¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 27 de febrero. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano. ¿Cómo se llaman tus hermanos? El nombre de mi hermano es Rubén. ¿Cuántos años tienen tus hermanos? Mi hermano tiene 27 años. ¿Cómo se llaman tus padres? El nombre de mi madre es Verónica y el nombre de mi padre es Esteban. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre? El cumpleaños de mi madre es el 17 de agosto. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu padre? El cumpleaños de mi padre es el 10 de diciembre.